Uff, que calor tengo Buenos días al ultimísimo día del año Bueno, por aquí estamos Estoy hasta sudando, eh Y mirad que voy con jersey fino y todo Pero cuidado, Julia Esta niña está Como sabe, que marchamos de viaje Que no hay quien pueda con ella Si de normal está cardíaca Hoy No os podéis ni imaginar Voy a ir hasta el coche A llevar parte de las cosas Aquí ya cerramos Ya dejé todas las cositas recogidas Y la persiana bajada y todo Uff, que calor Ven, ven Se nos está haciendo súper tarde Porque Ven aquí a ponerte la chaqueta Es que la maleta no quiere Ven a ponerte la chaqueta, por favor Ven aquí Pero es que se cae la maleta Ven aquí Mi pucheto Ven aquí Vamos a A que van a saco uña A coruña, sí Pero sí, todos sí a saco uña Y así que Quiero que voy a ir otra vez a coruña Vale Ahora vamos a ir a llevar la maleta al coche Sí Bueno, que iba a hacer yo un viaje Pero al final vamos a ir ya todos juntos Porque ya estamos todos preparados Porque en un principio Antonio estaba terminando por aquí De arreglarse unas cosillas Pero ya nos vamos Que son como cerca de las 11 de la mañana Así que nada Nosotros nos ponemos en ruta Como vamos tranquilitos Sin prisas Sin prisas relativas Queremos comer allí Entonces Vas a llevar la muñeca al bebé Voy a arrimar esto para allá Pues entonces eso Que vamos con calma Y cuando lleguemos Llegamos Y eso Yo como llevamos Como llevamos Aguanta un poquito, cariño Mira, tienes el bolso del búho ¿Quieres llevarlo también? Sí Para que te entretengas Porque este bebé está Y esta mochila Que tienes ahí el diario y todo Mira, llévate esta mochila con este pinipo Con este hada Y el bolsito Ahora, venga, así Así todo Espera, espera, espera ¿Qué será? Vale, así Así llevas tus cositas Mira, los dibujos que me gustan ¿Qué es como va la película? Pues eso Que esto es un caos de casa ahora mismo Voy a cerrar persianas ¡Uh! Y los playeros están aquí afuera Claro, claro, espera Está secando un poco Que hoy no salimos No Si cierras el mago Cierras mucho, ¿no? ¿Eh? Es que aquí no se ve Dejala por la mitad Así Mira, papá se cae la maldita Papá se cae la maldita Esto es un caos para salir de casa Chicas Y eso que vamos para cuatro días Pero bueno Cerramos por aquí Y cerramos un poquito por aquí Y cerramos un poquito por aquí Esta la bajamos Como así un poquito Así Listo Estoy literalmente Literalmente sudando Que nos vamos Vamos a ver si cargamos todo en el coche A ver si Porque mirad como está la silla Es que se me cae el bebé Y nos ponemos en marcha ¿Ya metiste mi cargador del móvil? Sí, claro Vale Ah, vale Espera, que falta la mochila De las cosas de la habitación Papá Espera, cuida, por favor Es que es lo que tiene Cuando te vas para cuatro días Tienes que llevar exactamente lo mismo Que si te fueras Para el mes entero Porque al final Hay cosas que son básicas Que necesitas Mirar los pendientes Ay, ay, ay Porque Hay cosas que sí o sí Uf, qué iluminación tengo aquí Te las tienes que llevar Porque, a ver Tú el cepillo de dientes O sea, tú neceser De tus cosas íntimas Tú neceser De higiene Esas cosas las tienes que llevar Y ocupan el mismo espacio En la maleta En una maleta de un mes Que en una maleta de cuatro días Y luego, pues eso Cositas Llevamos cositas también Para allí De regalos Qué sudada, por Dios Y qué más Es que ahora mismo no me sale qué más Deciros qué llevamos Le voy a llevar un par de tampas para el camino De por si acaso No me van a hacer falta Pero son tres horas de viaje Tampoco es que sea mucho Bueno, tres horas Que a lo mejor se convierten en cuatro Dependiendo del tiempo Que tengamos que parar Aquí con La filomena Pero Vamos a poner al bebé aquí Sí, porque tarde ya se sopa Una pupa Y de velezca Para que se jure Muy bien Pues nada Vamos a ver si conseguimos Encajar todo esto Y Esto Y la mochila de Antonio Vamos a meterlo todo en el coche Y nos ponemos en ruta Pues listos Mirad Va a tope Súper encajado todo Haciendo tetris Y que conste que haciendo tetris Todavía Entraría alguna cosita más por aquí Por ahí está Julia Que le está Ahí llevamos cositas de agua y picoteo Por ahí Qué cariño Que 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 si Pues nada Por ahí tenemos a Julia ya Que ya le pusimos ya su Peli de Las patrullas Sí, porque no funciona Porque ya funciona Que no funcionaba, eh Y listo Mirad Mirad Que día tenemos Que pedazo De espillazo Bueno que no os puedo mirar Porque voy conduciendo yo Pero mirad Que solazo tenemos Son ahora mismo Mirad 12 menos 10 Estamos ahora mismo Por Avilés A ver si podemos enseñaros Un poquito de Playita No sé si se verá Por aquí No sé si habrá Un huequecito Donde podamos ver Un poquito de mar Pero es Mirad que solazo Tenemos Para terminar el año Con alegría ¿Eh? Sí No sé por dónde se ve Ah, aquí un poquito más o más De creo que se ve ya Un poquito de mar Igual podemos tener Un poquito de mar Pero bueno Mirad Llevamos Poquitísimo Poquitísimo Tráfico Mirad que no hay nada Está totalmente despejada La carretera O sea que por ese lado Genial Y a ver si continuamos Así todo el camino Eso sería lo ideal Pero Pero bueno Mira A ver Yo creo que por ahí se ve No No, aquí ya no Es que se veía Un poquito ahí Al día atrás Lo que pasa Que empezamos a grabar Un poquito más tarde Estaba viendo Un trocito de mar Y digo Voy a grabarles Un poquito Para que vean Qué cerquita tenemos En la playa Los que sois fuera De Asturias Y no conozcáis Asturias Bueno Hay una Mira Una autocaravana Acabo de acordar ahora De Creo que es Laura Villacorta Que tiene Viaja todo el día En autocaravana Que me da una Empidia Empidia sana Mira Enfocales aquí Allá Que eso es Eso es Avilés O Salinas Avilés ¿No? Eh Gerardo No lo sé Sí Avilés Vigalegre Mira lo pone ahí Es que por aquí Por Avilés La verdad es que Tampoco es que Conozcamos mucho Pero bueno Bueno Vamos a seguir en ruta Y luego más adelante Os enseñamos Cómo va Pero bueno Que veáis Que mirad Qué verde Qué bonito todo Por aquí Por aquí en Asturias Es todo así La verdad que es Una suerte No se llama Paraíso natural Por nada Pero bueno Galicia es muy parecido A esto O sea que Mirad 258 kilómetros Tenemos por delante Aquí se ve el mar Tampoco todavía No Vale Pues nada Luego más adelante Os enseñamos un ratito más ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Qué aire! ¡Oh! ¡Qué frío! Acabamos de parar Ahora mismo Aquí en Rivadeo Mirad Bueno Por aquí Es un área De estas De... ¡Mamá! ¡Mamá! Voy, voy, voy Voy ¿Dónde se apaga esto? ¿Dónde lo aparece? No ¿Dónde lo paro? ¿Aquí será? Pausa No Eh... Aquí Ya está Voy a bajar a Julia Para ver si hacemos Un poquito de pez Mirad Tenemos el mar Por ahí detrás No sé si lo podéis ver Pero te ponemos Un poquito igual Para que aguantes más ¡Uf! Mirad Qué bonito Todo esto Se nos está Poniendo Mirad El cielo Por ahí Azulito Y por aquí Se está complicando Un poquito La cosa No sé Cómo llegar Cuando lleguemos allí Qué temperatura Tendremos El coche ahora mismo Nos marca 13 grados ¡Qué frío! El coche ahora mismo Nos marca 13 grados Y... Pero no sé Pero no sé... ¿A dónde vais? ¿Por ahí? Ah Pues espera que... No, tira, tira Voy a coger la llave del coche Uf, qué frío La llave del coche Y el abrigo ¿Por qué me estoy...? Me estoy congelando Voy a coger el abrigo ¿Pero a dónde ibais por ahí? Era el pacotear A dónde iba Sí, ya estuvimos por ahí Más veces De hecho tenemos fotos Siendo Julia un bebé Aquí en este... Sí, me suena En esta parada ¿Tienes frío, cariño? Te pongo el otro abrigo Voy a coger la llave del coche Por si acaso Lo que pasa Que yo sí que tenía Que también hacer pis ¿Y a dónde? ¿Cómo no me ponga aquí En medio de las dos puertas? Y encima viene un señor ahí Me viene un señor por ahí caminando No creo que vaya a poder yo Hacer mis necesidades por aquí Qué fresquito, chicas Bueno, haremos una paradita rápida Simplemente para estirar un poquito Las piernas ¿Qué tal están? Para estirar un poquito Hace frío, ¿eh, cariño? Ponte para ahí Para donde papá Estirar un poquito las piernas Cinco minutos Y seguimos en marcha Porque hace un frío De la leche Me meto en el coche Pero ya Mira, nos trajimos esto Que tenemos aquí Bien Vamos a ver Para ir picoteando algo Ah, está bueno Faltaba un cafecito Calentito, ¿eh? Podríamos haber traído el termo Con un café Ahora vamos a ver Viola Hola Está papá preparando la tele Ay, me bajas el cabecero ¿Qué? El cabecero de aquí, ¿puedes? ¿Qué cabecero? Este Tirad el para abajo Pues se nos acabó lo bueno Bienvenidos a la ciudad de Mordo Por lo que viene siendo lo mismo Mondañedo Mirad, por aquí siempre es que este es un alto Que no sé qué alquil tiene Mondañedo ¿Qué alquil tiene dentro de esto? No me acuerdo No sé, 700 metros O algo así La cuestión Que es raro que pases por aquí Y no te encuentres con nieve Niebla Lluvia Y cualquier fenómeno atmosférico Te lo vas a encontrar Julia, por favor No des esas pataditas Te lo vas a poder encontrar Aquí Sí, cariño Mira como llueve ¿Cuándo llegamos a la casa de Lala? A ver cuándo llegamos a la casa de Lala De Yaya De Yaya Va a lo que se llueve cargando con los paquetes ahí Va a darse un rollo Ya Que nos hace un poco complicado Pero bueno Lo haremos lo mejor que podamos Otra opción es que Quede en el coche Hasta aquí Y como que venga con el parque Según lo que nos encontremos Vamos bien Pero bueno A veces es aquí donde llueve Y después cuando pasamos Ya desaparece todo eso Por aquí tenemos pasado De no ver Ni la mano delante O sea Nada, nada, nada De la niebla que hay No se ve absolutamente nada Así tenemos pasado Y alguna vez tuvimos que salir a la general Alguna vez De la tierra Pero De meterte de miedo Pero miedo De decir En mi vida pasé tanto miedo Porque es que Vamos Como si fueras totalmente A ciegas Así Pero bueno Es una carretera Es un ramo de carretera Que como veis Tiene Las balitas O como se llama Estos Estos Pitorros que veis A los laterales Son indicadores De Se encienden Cuando hay muchísima niebla O nieve Se encienden Para que puedas ver Donde están los límites De la carretera Porque es que Por aquí Es que Se te pone Este tramo de carretera Se te pone Que no ves Pero absolutamente nada O sea Como si os dejara yo La pantalla en blanco Ahora mismo Pues igual Y claro Con el coche Eso es Un cague Un cague Eso sí que es pasar miedo Mirar los molinos Y todo Como ahora Mamá Un oque Alte Sí Como los de la patrulla canina Julián los compara con los de la patrulla canina Sí Porque yo veo Ya Y también Mi papá no pelleó Papá ganó conmigo Y así que papá ahora pelleó Vaya Porque no dijiste Y así que mamá sí Y aquí ya sale el sol ¡Mamá! ¡Un oque de y un oque de Y mira para adelante Mira que de ellos Mira cuantos ¿Viste cuantos pominos? ¡Hala! ¡Mandos! ¡Madre mía! Sí, hay un motor Y ahí también Y ahí también hay un motor Sí, hay muchos, muchos Pero cuántos hay Hay también Madre mía ¿Cuántos hay? Pero bueno Pes, aguanto de pis Más que tienes que aguantar Ahora ya hasta llegar a casa de Yaya No vas a terminar Si hagamos Ahora toca Pero déjame coger las cositas Vamos a descargarlo Taki y todo Que está aquí Antonio Descargando Y nos vamos para allá Uy, que se me enciende la bombilla aquí arriba Nada, pues voy entonces a poder Tengo que ir al cajero Vete tú mientras que Es que te dije que fueras tú Mientras que yo descargaba esto Vamos a sacar un bono Para los días que vamos a estar aquí Porque nos sale más rentable Que aquí en la Coruña Dejar el coche En la calle No es muy aconsejable Y sobre todo Hace poco tiempo para acá Que no sé por qué Cuidado cariño Se hizo Muy inestable esta ciudad No sé por qué Bueno Como me quedé sola Ante todo esto Voy a posar por ahí el móvil Y ponerme a preparar Voy, voy, voy Voy a preparar todo esto Que suena ahí Cuántos regalitos Cuando venimos a casa de la Yaya ¿Eh? Sí Mirad Todo lo que tenemos por aquí Todo esto Son retiradas ¿Qué va a hacer? Para donar Porque si no No podemos entrar a dormir Todo esto Son regalitos varios Y mirad Todo lo que tenemos ahí Pues eso es Ay Me parece que es este No Es el piano ¿Lo encendiste? Pues es el piano Esa es la pila Que está mal A ver dónde A ver ¿Cómo hacemos? Mirad Cómo se está poniendo Esto Está el cielo Que parece que va a caer Naturalmente En cualquier momento A ver ¿Qué más había? A ver ¿Qué es papá? Enséñanos lo que trajo El papá Noel ¡Madre mía! ¿Era tu favorito? Sí Madre mía Es que este papá Noel Se las sabe todas A ver ¿Y ese para quién es? ¿Para quién es? ¿Qué pone ahí? ¿Qué nombre pone? Rosalía Rosalía ¿Y aquí? ¿Y ese? No pone más Ya, ya Dinos de quién es Rosalía Vaya Y ninguno más pone No, no rompió la cati ¿Hay alguno? Es un artista A ver Eso es que es el cable Que a veces Hace interferencia A ver, así ahora A ver, canta ahora Bien ¡Ey, qué ritmo! Toca, cariño Toca ahora el piano No Gracias.